A lo que me da, un día de los buenos días, a no salir a la gente o jamás. De las estrellas del cielo, sin serán bajas de luz. Una es la paz para dudarte y otra paz decirle a Dios. Contar el ciclo de, que sería como la verdad, hoy conocería de Jesús santo, pero te venimos a cantar. Y el niño, con el amor de la noche, con el sabor de la mañana, se cantará en el rey de aquí. Hoy conocería de Jesús santo, pero te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!